Finalizamos con las declaraciones de Félix Sabio, el vicepresidente de Condepa, dice que el presupuesto que reciben para las diferentes disciplinas deportivas impartidas en la Villa Olímpica no es suficiente y necesitan más apoyo del gobierno. Se ha mejorado, eso no lo vamos a invirtuar y si se necesita mucho más para el deporte, pero esperamos que exista una visión clara de parte de quienes nos gobiernan para apoyar el deporte y así prevenir enfermedades en este país.